La calidad de su vecino con su plusvalía, eso es otra, tú podrás, eso es muy importante, imagínense, los vecinos te ayudan a vender o hacer que no se venda tu casa. Imagínate, vas tu casa bonita y están en época de rentas, eso pasa, por ejemplo, eso pasa en Cancún, aquí en Ciudad del Carmen, rentan las casas y tú tienes tu casa muy bonita, una buena colonia, pero los que están rentando a los lados, los vecinos, puta, las 3, 2, 10 de la noche con bocinón a todo lo que hay, tú bebiendo, trago y desmadre, o en el día, eso lo sabe la gente de ahí. Claro que cuando el que va a comprar pregunta, ahí al de la tiendita, pregunta, ¿y qué onda comes aquí? No, está cabrón, aquí hay unos cabrones que rentan borrachísimos y la chingada, esos malos vecinos. Eso, con eso, no mames, no, no compraría la casa aunque mucho te guste. Eso tenemos que saberlo y hacer que el dueño sepa de eso, que lo entienda, él lo sabe, pero lo tienen que entender. Entonces, si la colonia es una tienda privada, hay vigilante, todos son tranquilos, amables, grupos de vecinos que se llevan bien, eso le da una palomita. Pero si no tenemos cositas de esas, eso le va quitando mérito para poder venderse. ¿Y el tercero? ¿Qué dice el tercero, Karina? La seguridad de la zona y el entorno. Ya claro, no comprarías, a ver, vamos a poner otra colonia, Chichicapa. Tiene la percepción de que es peligrosa, aunque ya se ha ido quitando, pero tiene la percepción. A Gregorio Méndez, te dan esas dos opciones, o sea, una colonia que se llama Chichicapa y la otra que se llama Gregorio Méndez. La misma casa, las dos están bonitas, el mismo tamaño y tú vives en medio, y las dos te quedan bien para tu trabajo. ¿Cuáles cogerías? Escogerías Méndez por la percepción que hay. ¿Qué tendría que hacer de Chichicapa para poder ganarle a la otra colonia? Porque es el, o sea, ya la fama que tiene, o sea. Sí, pero el dueño de la casa de Chichicapa, ¿qué tendría que hacer? Bajar el precio. Exacto. Entonces, eso tú te lo tienes que explicar al dueño. Ve viejo, tú compites con unas casas igualitas que están acá, en tal colonia, en tal colonia, en tal colonia. Esa tiene el mismo precio y la chingada. Pero tu colonia tiene una percepción de la chingada. Para que le ganemos a eso, tenemos que bajarle un poco el precio. ¿Me entiendes? Y entonces ya los clientes en su lista, ah, ya no es la cara o la colonia fea, sino la barata. Y pues, hay veces que dice el dueño, bueno, si le meto cámara de seguridad, yo ya me siento más tranquilo. Y está más baratita, me voy por eso. Entonces, eso el dueño lo tiene que entender.